One Piece, uno de los animes más populares, queridos y por qué no decirlo, más geniales que hay hoy en día. Es el manga más vendido de toda la historia y su creador, Eiichiro Oda o Oda Sensei, es el mangaka o dibujante de manga más millonario que hay. El tipo es toda una leyenda y se pudre, se pudre en plata. En este video veremos algunos puntos negativos que no me gustan de One Piece, que es una gran serie pero tampoco es 100% perfecta. En realidad ninguna serie lo es, todas tienen cosas malas, incluso aquellas que son consideradas las mejores de la historia. Bien, prepárate, acomódate en el sillón, aumentale el volumen a los parlantes, ponle pausa al porno porque veremos las cosas que no me gustan de One Piece según yo. El primer punto es más que obvio y es la razón por la que dejé de ver One Piece hace un buen tiempo y seguro lo estás intuyendo y es que One Piece es muy, muy, pero muy largo. Si amigo, la serie parece interminable, saga tras saga y apenas se toca algo de la historia principal, realmente One Piece termina cansando. Y créanme, yo conozco a varias personas que vieron One Piece desde sus inicios y ya dejaron de verla. ¿Por qué? Bueno, ya sabes, todo el mundo crece, se hace viejo, tiene trabajos, hijos y tiene menos tiempo para disfrutar de la vida y ver One Piece. Por eso, nunca, consejo, nunca, pero nunca tengas hijos. Solo ten un novio, una novia y un perro. En serio, no tengas hijos, te vas a joder. Así, amigo mío, muchos dejaron de ver One Piece por ese motivo, el tiempo. Número 2. Hay una razón por la cual One Piece es el puto amo y es que la serie, a diferencia de otras, no tiene rellenos. Y bravo, bravísimo, pero no. Escucha bien, One Piece tiene tanto relleno como Naruto. ¿Qué? ¿Cómo? Bien, te lo voy a explicar muy lentamente para que entiendas. Cada capítulo de anime es adaptado por un capítulo de manga. Así, el anime jamás va a alcanzar al manga y no hay rellenos y todos somos felices y cantamos we are. Pero no, a veces un capítulo de manga no es suficiente. Para completar el anime, este debe ser rellenado con otras cosas que son inventadas. Así tenemos las típicas escenas largas o las aburridas miradas entre personajes que duran años. Un ejemplo, Luffy frente al villano. Luffy mira al villano. El villano mira a Luffy. Un plano detalle de los ojos de Luffy. Un plano medio del villano. Luffy en picado. Un plano general y continuará. Así se rellena los capítulos. Por un lado es muy bueno, pero por el otro es muy, pero muy abusivo. Así que de los 20 minutos de One Piece que dura el capítulo, quizás menos de 10 minutos son del manga. Y los otros 11 o 12 minutos son puro, puro relleno. Número 3. Este puesto tiene que ver con el anterior. A veces los creadores, chinos gordos y ricos, piensan que para completar los capítulos de anime, sería muy buena idea, entre comillas, muy buena idea, ponerle escenas cómicas que en realidad son absurdas y mierderas. No me malentiendas. Me he cagado de risa con One Piece muchas veces. ¿Qué digo muchas veces? Muchísimas. One Piece es gracioso. ¿Qué digo gracioso? Es graciosísimo. Bueno, bueno, ya me entendieron. Pero yo hablo de ese relleno. Un ejemplo para que me entiendas, en las sagas de Imperdow o Marineford, en los mangas hay más escenas de peleas que escenas de diálogos. Así que para rellenar el capítulo de anime, a nuestros amigos, los creadores, se les ocurrió la idea de poner a algunos personajes cómicos y hacer escenas absurdas y tontas. En estas sagas veremos a Bo-chan, a Boogie el payaso y a Mr. 3 haciendo escenas que causan vergüenza ajena y no son las únicas sagas. Voy a dar mi opinión. Nuestros amigos, los creadores, cuando haya escenas de peleas o emoción, deberían adaptar dos capítulos de manga por uno de anime. Y aún así, el anime no alcanzaría el manga y todos seríamos más felices. Bueno, otra cosa que no me gusta de One Piece es el fanserving. Está bien, a todo el mundo le gusta ver a una chica linda y con poca ropa. Pero, miren, no se pasen de verga. Esto es exagerado. Mi mamá vio esto y me agarró a palazos. En serio, Oda, Eishiro Oda, deja de meternos tantas tetas. Estos fueron las cosas que no me gustan de One Piece. Claro, es mi opinión y puede que a ti no te guste. Y por eso, felicidades campeón. Como repito, ninguna serie es 100% perfecta. Y si tú piensas, No, One Piece es lo mejor del universo. No, ¿qué digo del universo? Del multiverso. De todas las dimensiones no tiene ningún solo error. Ahí sí eres un niño rata y un fanboy aburrido. Bueno, One Piece está lejos de terminar. Nos dará muchas alegrías, muchas sorpresas y quizás más tetas. Así que, ¡Viva One Piece! Muy importante, déjame un super mega comentario. Comparte este video y te invito a ver mis otros videos. Obviamente, gracias, déjame tu opinión, porque tu opinión importa. Te ha hablado Barto. Hasta luego, Nakamas. We are... 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 On.